Bueno, nos vamos a dar el gusto en Puro Deporte de charlar con quien es para muchos el mejor arquero de la temporada en la primera de la semana. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Gusto de saludarlo. Es difícil hablar de uno mismo, pero ¿vos te considerás así? ¿Fuiste de los mejores? Sí, bueno, por comentario leo, escucho. La verdad que ser uno de los destacados me enorgullece. Quiere decir que uno hizo el trabajo bien y de lo que venía, venía con una mochila mega pesada, me la pude sacar y bueno, pude demostrar lo que soy. Y bueno, gracias al fruto de mi trabajo, esos elogios, esos comentarios, la verdad que me pone muy contento. Me ha tocado actuar en momentos importantes, en varios partidos, de lo cual el equipo lo sintió, sacó su chapa, su jerarquía que él tenía. Y bueno, nos hemos llevado en conjunto partidos súper importantes que nos acomodó en la tabla. Después con la confianza que hemos generado mediante esos resultados, bueno, el desenlace de todo el año y el esfuerzo. Y bueno, semejante premio que tuvimos en las últimas fechas. Eso que se dice muchas veces del arquero de equipo grande, de que te llegan poco y tenés que responder, digamos, es así, ¿no? Y es una presión también de decir, bueno, a lo mejor te llegan uno o dos veces y tenés que responder. Sí, totalmente, totalmente. Hay que estar a la altura, es la exigencia que tiene este club. La verdad que por ahí venía un poco cuestionado el arco. Se miraba mucho que podían llegar a dar los arqueros. La llegada de Manu me potenció. La verdad que tuvimos una competencia muy sana, muy elevada. Nos matamos durante todo el año y bueno, es el fruto del trabajo. Bueno, recién me decías, traí una mochila, fuiste parte de un proceso anterior, por ahí que los resultados no se dieron. ¿Cómo vivís hoy tu historia en Belgrano, desde que llegaste hasta ahora? Bien, bien, llegué sin ser conocido. La verdad que era un desafío enorme para mí llegar a un equipo grande. La verdad que en mi carrera futbolística fue el mejor desafío que tuve. Bueno, sabía que con trabajo, con dedicación, iba a demostrarle a la gente que iba a estar capacitado para hacerlo. Me fui sintiendo más cómodo partido tras partido. La verdad que fui siendo clave en alguno de ellos. Y bueno, creo que es lo que se basa el puesto de confianza, de experiencia. La verdad que mi familia se sentó muy bien. Nos empezamos a sentir muy cómodos, muy a gusto en la provincia. Y bueno, ese conjunto de cosas hizo que yo creciera. Y bueno, que diga que no tengo techo. Y ese desarrollo en tu nivel individual, ¿vos sentiste que también fue creciendo la par del reconocimiento de la gente? Sí, totalmente. Al empezar a escuchar elogios, comentarios súper positivos. La verdad que fui relajando. El grano tiene un arco muy pesado. Del cual había que hacerse cargo. Bueno, me hice cargo. La gente acopló. Me sentí muy cómodo. Y bueno, yo estuve más relajado. Pude demostrar mejores mis cualidades. Y como te dije anteriormente, un conjunto de cosas que hace que uno lo aproveche. Y bueno, vayamos todo de la mano. Y bueno, son los resultados que tenemos hoy a la vista. Te llevo un poco más a lo personal. Tenés una historia muy particular. Calculo como muchos jugadores de fútbol, que les cuesta llegar. Sé que fuiste papá muy joven. Sé que por ahí manejaste un taxi. Por fuera de lo que es jugar de fútbol. Contame un poco cómo fue esa historia. Bueno, mis inicios arrancan por allá joven. A los 18 años me tocó ser padre. La verdad que la situación familiar o mía económica no ameritaba mucho. Yo estaba en inferiores de estudiante, del cual no tenía contrato aún todavía. Y bueno, mi viejo es poseedor de un taxi, del cual yo entrenaba a la mañana. Y al hacerme difícil tener lo indispensable para la nena, salía a trabajar, a hacer unos viajes algunos días para solventar gastos, tanto sea pañales o leche. La verdad que esos recuerdos quedan para siempre. La verdad que el esfuerzo que le metí, la dedicación, el pecho le metía a la situación. La verdad que me hizo hacer ser más hombre en un pibe de 18 años. Y la verdad que a los 19 pude firmar mi primer contrato, estar más distendido. Y bueno, ahí arrancar mi historia futbolística. Es como el día de un taxista. Algún anécdota, contame algo de aquel momento. Bueno, no. Yo decía que no eras taxista, eras psicólogo. La verdad que sube cada gente que te cuenta su historia. Y bueno, tenés que tratar de apoyarlo. A veces te tocan momentos tristes que el pasajero se te pone a llorar y tenés que tratar de revertir la situación y bueno, y todo esto. A veces viajes que parecen de 20 cuadras se te hacen eternos porque te cae el mundo abajo con la historia del pasajero. Pero después que direcciones y que no sabés. ¿Había GPS ahí o no? No, no había. Era preguntarle al pasajero, tratá de llevarme y explicarle que sos nuevo y que no sabés cómo llegar y pasajero que se te ponen incómodos y cómo no sabés llegar. Entonces, nada, linda experiencia, linda anécdota y como una historia de lucha de vida que me tocó atravesar. Como te digo, como le puede tocar a cualquier laburante en sus inicios para tratar de llevar a su familia a solventar los gastos día tras día. Quiero que seas sincero conmigo. De las historias que te cuenta un taxista, ¿cuántas son ciertas y cuántas no tanto? No, no sé si le creería tanto. Es como la del pescador que dice que el ojo del pescado era así de grande. Entonces, no sabés qué creer, qué no creer. La verdad que viven muchísimas situaciones, que muchísimas pueden ser ciertas y muchísimas puede ser que el taxista mismo es la grande. Recién conversamos, antes de empezar la nota me decías que, bueno, ahora ya pasó un tiempito, ya están más relajados, pero qué locura realmente lo que se vivió, ¿no? Lo que se consiguió. Sí, totalmente, totalmente. No tomamos dimensión de todavía lo logrado. A medida que van pasando los días o va pasando el tiempo, creo que nos estamos dando cuenta de la envergadura que tiene esto. Nosotros jugamos al fútbol, nos dedicamos a esto y le damos alegría a la gente. Como te digo, todavía no tomamos dimensión la alegría que tiene la gente. La verdad que ir por la calle y que venga un loco y me diga, loco, gracias por lo que hiciste, que venga el hijo del muchacho que vino a saludarme llorando, loco, sos el ídolo. La verdad que enorgullece. Trabajamos para tener ese reconocimiento, es muy lindo tenerlo y, bueno, la verdad que se disfruta mucho. Digamos, primer arquero campeón en Medellín, ¿no? ¿No es poco? Me toca ser el primer arquero campeón y, bueno, la verdad que quiero más, quiero más. Ya le agarré el gustito de ganar. Como dijimos, somos un grupo ganador y, bueno, nos va a costar mucho bajar de eso, pero para eso somos conscientes de que tenemos que trabajar. ¿Salir campeón con Pedagrano fue? Fue lo mejor que me pasó a mí en mi carrera futbolística, después del nacimiento de mis hijas, obviamente, y, bueno, lo disfruto mucho. La verdad que, como te dije, hemos recordado historias, momentos que me han transcurrido pasar en mi carrera y, la verdad, que tiene un premio doble. No quiero que se termine más esta película, la quiero seguir viendo y, bueno, me enorgullece saber que voy a pertenecer a la historia de este club por años y años y siempre se me va a recordar por un buen pasado.